Buen día, mi equipo y yo vamos a exponer sobre los manglares. ¿Qué son los manglares? Son especies de árboles de origen terrestre que evolutivamente se han adaptado para sobrevivir a ambientes inundables. Tienen un alto grado de salinidad, suelen estar restringidos a las zonas tropicales y se ubican en zonas costeras, lagunas, ríos y deltas. Los manglares son los únicos bosques del mundo que representan una suerte de muro natural que hace frente a las tormentas. Si los manglares desaparecieran, las comunidades también se quedarían sin una de las barreras de protección para mitigar la erosión del suelo. Flora y fauna de los manglares. Entre las especies más comunes encontramos crustáceos, peces, moluscos, aves, reptiles, anfibios y mamíferos. También viven en ellos cangrejos, camarones, ostras, cocodrilos, cobras, lagartos, tortugas, monostitis, lobos marinos, garzas, buitres, gaviotas, gavilanes o lombrices. Las cuatro especies de mangle que tiene nuestro país son mangle rojo, risophora mangle, mangle blanco, languncularia resomosa, mangle prieto, avicenia germans y mangle botoncillo conocarpus erectus. Las especies que habitan en el manglar son plantas leñosas que crecen en condiciones de alta salinidad, suelos fangosos, pobres en oxígeno, altas temperaturas, mareas extremas y vientos fuertes. ¿Qué características tiene un manglar? Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa, arborea o arbustiva de 1 a 30 metros de altura, compuesta de una o varias especies de mangle y con poca presencia de especies vacías y enredaderas. ¿Cuál es el clima de los manglares? Los manglares son especies que se encuentran principalmente en zonas tropicales en menor medida, en zonas temperadas, sin inviernos excesivamente fríos.